En conferencia de prensa, autoridades estatales en compañía del gobernador David Monreal Ávila anunciaron que Zacatecas será sede del Campeonato Nacional de Karate a realizarse el próximo 10 al 13 de marzo del presente año en el Palacio de Convenciones. Estamos empeñados en hacer del deporte un instrumento para la reconstrucción del tejido social. Usted, Presidenta Samantha, hizo expresión de algunas de las bondades que tiene el deporte y particularmente esta actividad, la del karate. Pero tiene muchas más bondades. Por eso vamos a fomentar y cruzar toda disciplina deportiva aquí en Zacatecas. Y hoy damos inicio con este gran evento nacional de Karate. Por eso me dirijo no solamente al pueblo de México, que hoy Zacatecas se sede de este 29 Campeonato Nacional, para que tengan la confianza, la tranquilidad. En Zacatecas hemos dado paso a un gran programa de seguridad, de pacificación, para que quienes nos visitan, para quienes vienen, lo hagan con la tranquilidad, la confianza, de que aquí vamos a esperarnos en resguardar, en cuidar. En su intervención, Samantha Olvera, Presidenta de la Federación Mexicana de Karate, señaló que los 32 estados de la República Mexicana estarán presentes con 1.500 atletas inscritos hasta ahora, mientras que se espera la llegada a la entidad de alrededor 4.000 personas para las diversas competencias, lo que las autoridades declararon como una oportunidad para impulsar el deporte, turismo y economía del estado. Es un orgullo, un honor para nosotros estar aquí con ustedes, siendo, como lo habíamos comentado, el primer Campeonato Nacional de Karate que se realiza en este bello estado. Estamos muy contentos. Por ello, nos sentimos honrados, por supuesto, de la patronía que hemos recibido por parte de todas las autoridades. Creo que la suma de esfuerzos es que hemos hecho posible este marzo de evento en el cual esperamos alrededor de 4.000 personas. Hasta el día de este fin de semana, señor Gobernador, había una inscripción de 1.500 competidores. Sin embargo, las inscripciones aún no se cierran. Se cierran hasta el 6 de marzo y esperamos que se incremente más el número de esta participación. Permítame, señor Gobernador, felicitarlo y agradecerle porque su gobierno impulsa el deporte. El deporte es importante en la vida cotidiana, por supuesto, y el deporte nos ayuda a mejorar la vida social y cultural y en la cual, pues, une a las personas y a las comunidades, ¿no? Tendremos aquí en Zacatecas la presencia de 32 estados de la República Mexicana, representantes del IPN y de la UNAM que estarán aquí compitiendo. Estamos aquí para anunciar oficialmente, no solo a los ciudadanos de Zacatecas, sino a todos los ciudadanos del país, de que Zacatecas será sede del 29º Campeonato Nacional, el cual, déjenme comentarles, está dividido en varios eventos deportivos. Finalmente, el mandatario estatal solicitó a la presidenta de la Federación Mexicana de Karate que Zacatecas sea considerada, en su momento, ser sede de algún torneo internacional, por lo que se comprometió a construir, innovar y adaptar la infraestructura necesaria que haga falta en la Instancia Internacional Rectora del Karate. Gracias por ver el video.